Yo no sé quién pierde más A quién está despedida Mi camino es de su vida Pero el tuyo es hacia atrás Sé de alguien que te habló Y que te ofreció mil cosas Le dijo cosas hermosas Y unas rosas Te mandó Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti debí Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Yo no te voy a detener Ese fue un trato entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Dirías adiós Si yo no te hacía feliz Dirías adiós Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparará Su riqueza comparará Con lo que a ti debí Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Cuando veas Que no es nada Su riqueza comparará Con lo que a ti debí Verás que la felicidad No se compra con dinero Más vale un amor sincero Que vivir en soledad Pero te vas a arrepentir Y no te vas a arrepentir Y no te vas a arrepentir Más vale un amor sincero Y no te vas a arrepentir Más vale un amor sincero Gracias.